muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la review del conga de cecotec el 3890 ultra acaban de salir al mercado hace aproximadamente menos de una semana y ya lo tenemos aquí por el canal lo estoy analizando desde hace ya un tiempo y tengo que decir que ya no sé si es el tercer robot de esta marca que pruebo y sí que es verdad que siempre he quedado muy contento con el resultado obviamente es el tope de gama de la gama 38 90 y es caro vale está por encima de los 350 euros y está compitiendo de tú a tú con cualquier otro román la gama alta de robots aspiradores inteligentes así que bueno vamos a ver un poco lo que incluye en la caja vale obviamente aparte del propio robot aspirador y es que tenemos tres tipos de cepillos totalmente distintos además del cepillo jalisco que es quizás lo que yo suelo llevar siempre por casa que es ese azul que vemos aquí que es lo que estoy cogiendo ahora mismo este es lo que a mí me ha ido mejor por las circunstancias que tengo en casa con animales y todo pero bueno que eso ya depende de cualquiera viene el depósito también el cual es el mixto en lo cual también podemos poner agua para poder fregar luego veremos la función el cargador la base de carga la cual luego veremos que tiene alguna pequeña novedad y el mando también para controlarlo si no lo queremos hacer desde el teléfono vale en la parte de abajo hay más cosas que hay la mopa también un recambio para la mopa obviamente y pues también estas dos piezas ya sabéis que son que van girando también para poder ir recogiendo que son como cepillos podemos decir que van recogiendo las cosillas que van por el suelo para tirarlo hacia el centro del propio aspirador vale solamente se le pone una vale o sea vienen dos una de recambio la otra para poner en el propio robot aspirador si lo miramos muy de cerca es muy similar siguiendo muy la mucha la línea de diseño que tienen los secotec conga vale con dos botones únicamente como podemos ver de encendido y el del botón home y vemos aquí la parte del depósito levantando la tapa muy fácilmente y un cepillo ya incorporado directamente para limpiar esas zonas que quizás pues ya sabéis que a veces queda suciedad de todo el depósito en los filtros lo que sea y con este cepillito lo podremos quitar fácilmente dos ruedas que además están totalmente amortiguadas vale que van muy bien y os digo o sea por lo que puedo probarlo lo veremos pero muy bien veis están totalmente amortiguadas la parte donde podemos intercambiar el cepillo de manera muy fácil con sólo levantar esta tapa y tapita azul se cambia en un momento y bueno la habéis visto el resto de robot que prácticamente es exactamente igual que el resto realmente aquí en diseño no son las grandes novedades que hay en este conga 38 90 vale o sea la pura realidad lo que pasa que lo que importa al final son las funciones que tiene internas la potencia la autonomía la inteligencia que tiene no el cómo está gestionado todo por lo tanto es ahí un poco donde hay las grandes novedades en este robot aspirador que en diseño tampoco vamos a ver grandes grandes cambios hablando claro aquí vemos un cambio de cepillo que como veréis voy a poner el jalisco vale el cual ya os digo es el que a mí me ha ido normalmente bien aunque luego veremos una situación en la que ya os digo hace mucho el hecho de meter un cepillo u otro o según en qué situaciones vale o sea que tenedlo muy en cuenta porque luego veremos una situación en la que el jalisco quizás no vaya también y me y luego pongo otro y se nota bastante la diferencia aquí hay la diferencia también la gran o una de las grandes novedades que es el tema del cargador este cargador ya sabéis que antes lo hacía bueno siempre lo han hecho por inducción vale al final de una base de carga lo que pasa ya sabéis que normalmente lo hacen por la parte de abajo del aspirador con con la base teniendo como una superficie que va alargando desde el suelo aquí no vemos que es digamos para mí más práctico vale básicamente es con tocar mínimamente los dos polos vale tanto del cargador como el la parte metálica que tiene el propio robot y ya se pone a cargar vale de manera que es mucho más fácil de poner porque yo a veces me ha dado algún que otro problema que si no lo ponías justo en el sitio no empezaba a cargar o pues igual dejaba de cargar al mínimo movimiento aquí te aseguras que a simple vista ves que está haciendo contacto y además como que se va hacia adentro vale como veis que está como amortiguado que se va hacia adentro en el cargador pues vemos que es bastante más fácil así que estas nuevas grandes novedades que a mí personalmente me han me han gustado muchísimo y luego también ya sabéis que vuelve a cargar totalmente solo vale el robot eso sí y lo hace de una manera pues muy inteligente vale sabéis que este robot luego lo veremos en la aplicación pero es capaz de hacer un mapeo inteligente de la casa sabe efectivamente dónde está en todo momento vale como si fuera un gps prácticamente y él pues sabe volver a casa una manera muy eficiente yo he tenido otros robots que le decías que volver a casa igual se tiraba como 20 minutos buscando la base si estaba muy lejos este la verdad es que sabe hacer el camino de vuelta muy rápidamente incluso se queda sin batería y aún le queda por limpiar va a cargarse y luego ya sigue en este caso me pareció bastante curioso que vierais cómo vuelve hacia la base de carga de aunque estando en incluso otra habitación sea realmente es bastante fácil de hecho aquí lo podemos ver que el mismo entra en la habitación después de haber limpiado y tal cual o sea veis que está ahí la base hace así gira se lo vuelve a mirar fijaos que tiene los puntos de carga los tiene en el otro lado pero lo que hace es bastante curioso y es que se va acercando un poquito aquí hace como se tira hacia adelante hacia atrás es como si limpiar ahora un poco las ruedas un poco el cepillo en sí y luego ya se da la vuelta y ya se choca contra la base para empezar a cargar y ya está me ha parecido bastante curioso como lo hace muy bien creo por la parte de conga de verlo programado de esta manera que me parece muy útil y muy fácil de utilizar antes de empezar a ver su funcionamiento como la potencia toda la autonomía y tal que no sean la aplicación un poco primero la configuración vale por si alguno de vosotros lo compraste los lo compraste o la habéis comprado y os habéis perdido un poco balón que vienen manuales y todo dentro de la caja pues bueno muy fácil la aplicación ya te dice más o menos los pasos a seguir yo como veis lo configuré todo a la primera es tan fácil como se pone a cargar luego apretar los dos botones de casa y de power a la vez eso sí antes de bajarte tienes que bajarte la aplicación conga 38 90 y simplemente ponerle el wifi y poco más ya está no hay que hacer nada más ahí aparte el móvil para que no veáis la contraseña obviamente pero no hay que hacer mucho más simplemente pones la contraseña del wifi le das a confirmar y luego ya simplemente envía mensaje al robot y lo sincroniza con tu wifi bueno primero tienes que darle la celta para que se conecte primero al wifi que genera el propio robot pero luego ya está simplemente una vez todo configurado el móvil vuelve a tu red wifi y el robot ya está configurado dentro de la red de esta manera así esa compatible con asistente de google y alexa también vale de amazon ya lo sabéis y bueno además de las funciones que tienes desde la aplicación donde puedes controlar el robot en todo su esplendor ya sea para hacer programaciones como ahora veremos en la aplicación todas las opciones que hay vale realmente es rápido puedes llamarle como tú quieras yo le llamo predignito la robot porque me ha parecido pues más original debido al canal pero en principio la verdad os digo que a mí me ha ido genial en ese aspecto vale como veis aquí ya sale eso sí tienes que hacer una primera un primer reconocimiento vale del mapa aquí vemos ya una aplicación cuando ya había hecho el mapa y todo el mismo ya te hace un poco por partes según las habitaciones que él detecta pero tú las puedes por supuesto editar como veréis ahora vale cada vez que selecciones del mapa tú puedes decir si son las habitaciones o no y puedes fusionar o dividir vale porque de esa manera es el room plan 2.0 que tiene este robot con una tecnología vale es capaz de obviamente reconocer mejor las habitaciones y de tu poder decir sobre todo si lo planificas en cierto modo vale que ahora lo veremos como opción tú puedes decirle si tienes todo ordenado por habitaciones le dices al robot en ese mapa pues está la habitación 1 la 2 la 3 vale y todo separado tú puedes hacer que según qué días como lo tengas planificado puedes hacer que limpie ciertas habitaciones y no haga toda la planta vale no siempre haga absolutamente todo una y otra vez o si quieres que haga por ejemplo una habitación más a fondo pues puedes decirle al robot que esta habitación hazla más a fondo pasa dos veces por aquí o sea puedes digamos ser un poco flexible gracias al room plan 2.0 vale y eso quieras que no es lo que le añade el ser más inteligente al robot y el poder gestionar de esta manera la limpieza en tu casa como veis aquí podéis planificar si queréis que lo haga todo o si queréis que lo haga por zonas por por habitaciones vale en este caso como veis es tan fácil como seleccionar una y otra y simplemente después ya tú configuras a tu gusto incluso puedes decirle pues en esta habitación quiere como me lo hagas pues al turbo vale y quiero que pase dos veces en la otra pues lo que os comentaba antes y puedes decirle por días porque qué hora quieres que pase entonces esto da muchísimo juego y como decía antes una mucha mejor gestión de la limpieza en tu casa según tus necesidades claro está o sea al final no es dar a limpiar cada día a las seis y ya está no aquí tienes pues vamos muchísimas un gran abanico de opciones gracias a esto y a mí es una de las cosas que me han gustado y sí que es verdad que funciona pero puedo asegurar que funciona que realmente reconoce bien las habitaciones al final él mismo ha hecho el mapa sabe lo que hay en todos los rincones de la casa gracias a sus sensores y todo y por lo tanto él sabe perfectamente dónde tiene que ir de hecho lo he probado y lo que hace es sale de su base y no arranca digamos de verdad a aspirar hasta que llega dentro de la zona incluso os diré más como veréis ahora lo que estoy haciendo es excluir dentro de una habitación dentro de una zona puedes excluir ciertas zonas si quieres que yo que sé ahí tienes una mesa o el robot crees que ahí no va a poder llegar pues tú le pones esto vale esta opción y justamente ahí él no va a limpiar sabe que él ahí no tiene que ir así que os digo súper versátil súper guay esto del run plan 2.0 unos mejores avances en robots aspiradores inteligentes ahora sí vamos a ver cómo funciona primero creo que he hecho un vistazo un poco lo que le eché por el suelo luego lo cambie puse más cosas pero hay oreos bizcocho una galleta de hojaldre creo que era algo así y también azúcar vale puse por todos lados se lo puse complicado realmente al robot lo reconozco o sea no esto no es algo creo convencional o sea mucha mala suerte tienes que tener porque tener todo eso en el suelo hay un poco más azúcar también pero bueno más que nada para que comprobéis un poco en una situación tan compleja lo que puede llegar a hacer este conga 3890 y nada empezamos a limpiar os pongo un trocito también con la aplicación para que veáis un poco funcionamiento desde la aplicación mientras va funcionando podéis ver absolutamente por donde va en todo momento y controlarlo también claro está pudiendo cambiar el modo de limpieza más potencia menos si está fregando también vale podéis meterle más agua o cambiar el modo de fregado y puedes hacer un poco todo o decirle directamente que vaya a casa para tenéis todo centro de control y veis la superficie que ha hecho en todo momento el tiempo que lleva la batería que le queda todo desde el teléfono vale por lo tanto en eso sí que es verdad que está súper bien vemos como limpia vale decir que este 3890 de conga tiene el sistema absoluto absoluto implode que tiene una potencia turbina que tiene una potencia de disrupción de 2300 vale además bastante silencioso que luego os lo enseñaré también vale en autonomía luego también lo veremos bueno la autonomía ahora os comentaré vale realmente los sensores y todo vale funcionan ya estoy acostumbrado muy acostumbrado a esta gama de aspiradores tengo reconocer que como veis hay una escalera que es que si se cae se va al vacío y se rompe y se han caído ya dos o tres robots de aspiradores en un pasado de conga nunca se me ha caído ninguno por ahora crucemos los dedos pero realmente lo detecta todo a las mil maravillas situaciones una situación muy complicada con todo esto por el suelo yo digo que ahora lo veréis pero que lo acabo recogiendo todo a las mil maravillas o sea realmente dejó el suelo realmente sin absolutamente nada o sea limpio totalmente luego veremos el depósito como quedó de lleno hasta arriba de bizcocho y de absolutamente todo vale pero realmente fue muy bien muy potente eso es una de las cosas que más me han gustado y la batería que tenemos 3200 mil amperios a 14,8 voltios vale que la marca nos promete hasta un total de 150 minutos vale algo más de dos horas unas dos horas y media yo por el conteo que he hecho eso sí yo siempre lo suelo tener en modo turbo o en modo medio nunca lo tengo en modo eco ni nada de eso vale a veces incluso lo pongo a fregar también a mí me ha dorado aproximadamente por lo que puedo calcular unas dos horas nunca vale y tiene además un sistema el cual el propio aspirador es capaz con el sistema total surface 2.0 si se queda sin batería se vuelve automáticamente a la base de carga por la ruta más rápida recarga y luego vuelve a limpiar para finalizar la limpieza vale en caso de que se tire pues un montón de rato limpiando durante que le pongas que pase dos veces y tal en modo turbo y que tienes una casa muy grande y es un mapa muy grande para él y todo y se le termina la batería pues entonces vuelve a recargarse y luego lo termina vale o sea no se queda ahí medio muerto ya está vale o sea él más o menos hace los cálculos yo obviamente no vivo una mansión por lo tanto no me ha pasado eso en ningún momento pero sí que es verdad que a veces sí que he hecho toda la planta absolutamente toda incluso diciéndole que pase dos veces en cada habitación y tal igual se ha tirado pues una hora larga limpiando fregando y haciendo de todo y puede decir que ha llegado con más o menos la mitad de la batería a recargar vale por lo que puede controlar entonces calculo que más o menos las dos horas y media no sé si llegaría pero en modo turbo y tal y a saco como lo hago yo siempre el robot en modo eco seguro que las dos horas y media las hace pero dos horas a un ritmo bastante bueno o prácticamente las dos horas las hace por donde una tengo tiene una autonomía realmente espectacular o sea que no tiene nada que envidiar ni le hace falta más batería ni muchísimo menos y además en el tiempo pues también va a tener más durabilidad al tener un poquito más de batería y la degradación no va a ser tan grande en un futuro y luego por último que veáis el depósito cómo queda de lleno cómo ha quedado del bizcocho de las oreos de todo vale o sea quedó todo ahí compactado aún así podría haber recogido algo más pero bueno lo tiré a la basura y ya está y tan ricamente la verdad el filtro y todo funcionó a la perfección así claramente en aspiración y todo va perfecto este conga 38 90 ultra y vamos a ver el fregado tiene tres niveles de fregado el alto medio y bajo vale el medio sería para algo diario el alto para algo más a fondo y el bajo sería algo superficial vale luego hace un movimiento de vaivén vale gracias a un sistema que tiene el propio robot que se llama modo scrubbing vale que fría haciendo este movimiento lo cual así también pues lo hace bastante mejor con la mopa vale podéis ver un poco cómo va haciendo el movimiento a medida que él va avanzando realmente veis que va limpiando suelo vale lo podió comprobar y además le echo agua con un poquito de fría suelos que así se tiene que hacer en el propio depósito también va aspirando a la vez que va fregando y a ver si que es verdad que yo no es no es algo que normalmente sólo algo que expire pero una vez lo pasas una vez al día oye pues te quita trabajo a ver no va a hacer lo mismo que tú manualmente haciendo fuerza depende de qué situación pero si lo vas pasando cada día te va dejando el suelo bastante limpio y te quita bastante trabajo por tanto hombre si es algo para tener puesto a diario si es verdad que al tener el depósito de agua te quita es tener el depósito mixto te quita espacio en el propio depósito en sí va a poder recoger menos suciedad pero aún así ya os digo funciona francamente bien repito es para situaciones a diario de mantenerlo limpio para mantener limpio y tal ahora si es una situación que tiene que fregar líquidos o lo que sea no os esperéis milagros en absoluto vale o sea al final pobre tiene una mopa solo y va tirando agua como puede vale o sea que realmente ahora va muy bien a diario y al igual que aspira también friega y es quita mucha feina y os dejo con un clip en el cual podéis escuchar un poco ruido que hace prometen aquí yendo en turbo vale en modo turbo normalmente dicen que hace unos 60 65 decibelios aproximadamente de sonido a mí me dio un poquito más pero bueno también depende de la situación en la que estemos la verdad es que bien os lo dejo para que lo podáis escuchar un poquito como suena así que eso sería todo realmente diréis ostras es casi todo positivo sí pero claro estamos ante un aspirador un robot aspirador que es que está rozando prácticamente los 400 euros por tanto es todo bueno no puede tener prácticamente nada malo autonomía el rendimiento que tiene las funciones la conectividad todo el room plan 2.0 es algo que me ha encantado la carga realmente creo que no tiene prácticamente puntos flacos así de claro os lo digo por tanto si es todo bueno en este aspirador lo recomiendo siempre y cuando te puedas gastar el dinero en él si es verdad que es una apuesta prácticamente segura está compitiendo contra los rumba de turno de gama alta y también contra los daison y todo el robot aspirador de daison también aunque es más bastante más caro pero está ahí en la gama alta de robots aspiradores inteligentes por lo tanto como digo es totalmente lógico normal que solamente tenga buenas palabras para ello vale así que bueno básicamente van avanzando va metiéndole más cosillas vale está muy bien este robot aspirador a mí me ha gustado mucho y es el que uso ahora a diario en casa así que cualquier duda que tengáis en los comentarios la podéis dejar por supuesto like si os ha gustado el vídeo suscribiros porque también van a venir espero más robots aspiradores en un futuro de esta marca así que nada nos vemos el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima y hasta la próxima